Hola estudiantes, vamos a revisar cómo se puede cambiar el nombre y la foto en la cuenta de Blend para que cuando entres en el Zoom aparezca tu nombre, ¿ya? Primero, vaya a zoom.us y haz clic en Sign In. Y tienes que hacer clic en Sign In with Google, aquí abajo. Luego, tienes que iniciar sesión con su cuenta de EISD. Una vez que entres, tienes que hacer clic en Profile, aquí a la izquierda. Después, tienes que editar. Hacer clic en Edit, aquí a la derecha, arriba. Una vez que entres en el perfil, puedes escribir su nombre aquí. First name es su nombre, last name es apellido. También puedes cambiar la foto. Lo importante de cambiar el nombre es que cuando aparezca tu nombre de verdad, los profesores te van a dejar entrar en la clase. Pero si es otro nombre, no te van a dejar entrar. Luego, puedes también cambiar la foto de perfil si haces clic en Change, aquí debajo de la foto. Tienes que Save Change. Tienes que hacer clic aquí, en este botón azul, o eso no cambia. Es muy importante que lo guardes aquí. Y eso es todo, entonces vamos a revisar ya. Primero, ir a Zoom y hacer clic en Sign In. Segundo, hacer clic en Sign In with Google. Tercero, entrar en la cuenta de EISD. Cuarto, hacer clic en Profile. Quinto, hacer clic en Edit, que está al lado de su nombre. Sexto, entrar nombre y apellido. Séptimo, para cambiar la foto de perfil, hacer clic en Change debajo de la foto y subir desde su computadora. Y finalmente, hacer clic en Save Changes. No olvides de guardar los cambios.